De verdad no me gustan las pecas, siempre me incomodan, trato de esconderlas y mi amor de cruz y fuerte a la vez. De corona, suave como azúcar, cada día me duele más el pecho, tengo una silla dentro del corazón. Quiero que el horóscopo hoy, una vez más se equivocó. Si pudiéramos los dos irnos lejos tú y yo, podría ser feliz solo con eso. Buscando atrás creo encontrar esos recuerdos, pero mi panza no se alcanza a saciar. Y en la oscuridad, cuando duelen esos recuerdos, no entiendo de por qué. No lo puedo recordar y ya su rostro no sé ni cómo es. Yo por todo el juego lo arreglo, no debo hacerlo, sé que está muy mal, yo soy así y esto ya no puedo cambiar. Luego me empaciento, siento que lo que estoy ya, no pienso con claridad. Y aún así me vuelvo a enamorar. Luego me pongo a pensar que mi oreja izquierda dice perforar. No, no me hace reír, no me hace reír ese episodio. Me pongo a contar todas las fecas que yo tengo. Una por una, todas me las taparé de mi corazón. Nunca serás así ya, pero pequeña ranita. Y con el grito ustedes se reír a por mí. Buscando atrás creo encontrar esos recuerdos, pero mi panza no se alcanza a saciar. Ni en la oscuridad cuando duelen esos recuerdos. No entiendo el por qué. No lo puedo recordar y ya su rostro no sé ni cómo es. No, no, no puedo recordar. ¿Por qué no me acuerdo?